Y buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que te encuentres mirando este video Me presento, soy Charlie de Tijuana, esperando estés bastante bien de salud y con un buen empleo Y si en dado caso que no cuentes en este momento, en este año 2024, con un empleo bastante bien renumerado Pues has llegado al lugar correcto Te invito a suscribirse, dar like y compartir este video con aquellos familiares, personas o conocidos Que por ahí tengas, para que les llegue la información acerca de las vacantes que están aquí en Tijuana Bienvenido sea así, comen Esta es una empresa que tenía rato, que no la miraba, por eso la estoy compartiendo De hecho es un video solamente para esta empresa ¿Dónde está ubicada mi Charlie? Antes que nos digas más, ya quiero ir Bueno, está ubicada exactamente en Parque Industrial, Ciudad Industrial, Otay ¿Y dónde es eso mi Charlie? Déjenme les explico un poquito, miren Garita de Otay, cerquito de la Garita de Otay, Nueva Parque Industrial Chimpal 5, así se llama No sé si lo pueden ubicar, igual les voy a dejar la ubicación exacta Y así se ve la empresa dentro, ¿no? Dentro, así tal cual, aquí vas a hacer fila para que te contraten Obviamente el proceso de contratación lleva su tiempo Desde que te van a pedir documentos Por supuesto tu credencial del IBE no puede faltar Mi gente, tu RFC actualizado con QR Que ya lo están pidiendo por todos lados Probablemente también te piden la vacuna El acta de nacimiento La... el número del IMSS Y los estudios que tengas de niveles académicos Muy bien, de hecho acá lo dice, miren Ahí viene acta, cur, IMSS y RFC Solicitamos ensambladores Bien, esta foto es del 2024, hace poco creo Pero bien, acá nos dicen cuál es el horario Y por qué lo estoy compartiendo Lo comparte Vanessa García TPB, así se llama la empresa Vamos a leer primero esta parte Solo hombres Lunes a jueves, fijo De 3.56pm a 2.36am El horario es bastante bueno Solamente trabajas 4 días Imaginemos que entras a las 4 redondeando Porque son 4 minutos antes de las 4 O sea, a las 4 Para las 2 y media Estamos hablando de 10 horas Con 36 minutos 40 minutos con los 4 minutos Por solamente 4 días Yo lo veo bastante bueno Ya que usualmente Los empleos en la mayoría de las fábricas Son de lunes a viernes De 7 a 5 de la tarde 10 horas por día De lunes a viernes Y aquí sería de lunes a jueves Turno de noche Y está bastante bien Porque entras a las 4 Y sales a las 2 y media Ni tan tarde entras Ni tan temprano Ni te desvelas tanto O sea, no es desvelo completo Esto es una pequeña desvelada Por eso les digo Que les conviene Para todas las personitas Que están en el área de Otay Y hay bastante transporte Para diferentes rutas Como para toda Natura ¿Cuánto nos ofrecen mi Charlie? 2,605 pesos libres Más 240 De vales de despensa Más un bono de contratación De 350 De bono de contratación 3,195 En total Estarías percibiendo Suena bastante bien Como les digo En Otay Es donde mejor Hay salarios Tampoco vamos a decir Ahí ya vas a ganar millones Pero digamos Que ganas Unos 200 más Que en el parque industrial El Pacífico Dice Ven mañana Acta de nacimiento CURC RFC Constancia Fiscal INE Certificado de Primaria Seguro Social Comprobante de Domicilio Transporte y Comedor En esta parte dice Ven mañana Solo hombres Disculpen para las mujeres En esta ocasión Solo menciona que solo hombres Empresa TPV En Otay Ensamble de Televisiones Manda Whatsapp Al número 664-21-70-754 No llamar por favor Solo Whatsapp De lunes a jueves Fijo 356 PM A 236 AM Es bastante bueno Ese horario La venta me gustó Ya sabemos que son 2,605 pesos libres Más tus 240 de vales Más tus 350 De bono de contratación Que el bono de contratación Pues probablemente Solamente va a ser Durante unas 2, 4 semanas En total recibirías 3,195 Si hacemos examen médico Toda la documentación Si no la tienes No te van a aceptar Transporte Entrada y salida Comedor subsidiado Una semana gratis Vámonos Bono de contratación Para aquellos que van llegando Y viven por esos rumbos Donde tiene las Rutas de transporte Chéquense que van a tener Para que supongamos La ruta de transporte Aquí están Son un montón Chéquense Las voy a compartir Todas ahí en la descripción De este video Pero entre ellas Estamos hablando Natura Delicias Delicias 2 Delicias 3 Puerta Plata Venados Venados Cúpula Puente Villas Villafontana Ejido Matamores Valle Verde Entre algunas No el niño Villas del campo Papá Ahí nomás Para que sepan Que hay transporte Para muchos lados Bien Si tú vives Y dices Oye yo vivo Para No sé Santa Fe Dice No pues que Para allá No tenemos transporte Y tú dices No si no importa Porque Me va a traer Alguien Y resulta que Al día siguiente Pues esa persona Que te iba a traer Pues no va a poder llevarte O van a salir Miles de excusas O puede pasar algo Para eso es el transporte Para que la gente No falle Y pues si vas a estar fallando Pues mejor dejárselo A otra persona Que si le quede cerca Y que Que pueda cumplir Con el trabajo Para eso más que nada Por eso dicen aquí Respeta ruta de transporte Si no hay para donde vives No apliques por favor Bien De mi parte es todo Espero que te haya quedado claro Les voy a compartir Toda la información En la descripción De este video Saluditos Y sorry Por no estar Muy al pendiente Y Constante Con los videos Pero ya Nos estamos poniendo Las pilas Ya nos estamos cuadrando Con mis horarios De trabajo Mis horarios De subir contenido A youtube Y Contenido A otros canales Que también hago Por ahí otro tipo De contenido También estoy en todo eso Me gusta estar Bastante ocupado En diferentes actividades Por esa razón No los he podido Estar sirviendo Como siempre Mucho contenido Acerca de los empleos Que son empleos Novedades En Tijuana Podríamos decir Acerca de empleos También les comparto Mucho aplicaciones Para préstamos Cómo invertir ¿Cómo invertir? No Empezar a invertir En algunas aplicaciones Como Odin Que siempre los invito Y en la aplicación Clark Que hasta ahorita Se me hace que es la mejor Ya que me ha dado ganancias De 5 o 10 pesos Por solamente guardar Por solamente guardar mi dinero Allí Estamos hablando De mil pesitos Y que te de unos 5 pesos Dices ¿Quién te los da papá? ¿Quién te los da? De mi parte ha sido todo Los invito A que se suscriban Den like Y compartan este contenido Nos vemos Soy Charlie Tijuana Y muchas gracias Para los miembros Del canal Que siguen apoyándome Durante Hace ya mucho tiempo Muchas gracias Y abrazos Digitales Para todos Para Jorge Sánchez Y Frank Hill Nos vemos En otro video Bye